hola a todos y bienvenidos al vídeo del día de hoy en el cual les hablaré de una mujer que pudo haber sido la primera mujer que reinara sobre inglaterra sin embargo el contexto de su tiempo y su género no se lo permitieron y ya pasó a la historia como la dama de los ingleses matilde nació el 7 de febrero del año 1102 en berkshire era hija del rey enrique primero de inglaterra y su esposa matilde de escocia por lo que matilde era descendiente tanto de la casa real escocesa como de la inglesa su padre como rey de inglaterra consiguió reinar sobre prácticamente un imperio que incluía normandía un ducado rico y enorme situado en francia y desde luego inglaterra pero el rey enrique primero era hijo de guillermo el conquistador que no tenía un derecho al trono inglés por lo menos no directamente de sangre no era ni hijo ni nieto ni primo ni sobrino ni nada de reyes anteriores por eso es que había reclamado ese trono por conquista así que enrique primero no tenía una ascendencia real muy respetada sin embargo su esposa la reina matilde de escocia era una historia completamente distinta ella no sólo pertenece a la familia real escocesa sino que además era descendiente de alfredo el grande el primer rey inglés por eso los descendientes de este matrimonio viven un hilaje que no se podía poner en duda y la bebé matilda como su única hija legítima recibió muchísimas propuestas matrimoniales desde que nació pero claro que el compromiso definitivo tomó algunos años en llegar el matrimonio de los padres de matilde fue meramente político la pareja procreó dos hijos que vivieron hasta la edad adulta matilde y su hermano william pero además el rey enrique primero tuvo muchas amantes y más de 22 hijos ilegítimos algunos de los cuales crecieron junto a matilde en un ambiente lleno de cultura matilde no vio mucho de sus padres mientras creció su padre pasó varios años en campañas militares en normandía y francia mientras que su madre quedó a cargo del reino pero su papel no sólo fue ceremonial ella ordenó construcciones mejoró las relaciones con la iglesia mejoró las relaciones con la iglesia y negoció matrimonios para la nobleza por eso la educación de matilde quedó a cargo de anselmo el arzobispo de canterbury él era el clérigo favorito de su madre con el paso de los años las propuestas matrimoniales a matilde se volvieron más serias y entre el año 1108 y el año 1109 su madre negoció con el entonces rey de los romanos y rey de italia enrique quinto quien hacía poco había depuesto a su padre estaba ansioso por crear su propio legado una esposa real era parte de su plan desde luego que este compromiso era meramente político enrique quinto necesitaba el dinero que matilde daría como dote para una campaña militar mientras que matilde ganaría una corona y traería a su familia prestigio y una alianza internacional los últimos arreglos del compromiso se realizaron y matilde dejó inglaterra en febrero del año 1110 para dirigirse a alemania donde se oficializó su compromiso y ella fue coronada reina consorte en ese momento matilde tenía sólo ocho años mientras que enrique tenía 24 por eso la boda se postergó y los años que siguieron matilde pasó su tiempo con el arzobispo de trier quien le enseñó sobre la cultura las costumbres y el gobierno de su nuevo país mientras que enrique quinto lidiaba con rebeliones y un montón de problemas principalmente con las autoridades religiosas y la razón detrás de esto es muy simple en ese tiempo la costumbre del sacro imperio romano era que los arzobispos religiosos recibían mucho dinero y tierras a cambio servían como agentes del emperador gobernando siendo la autoridad en ciertas provincias así que estos obispos tenían un montón de poder y estaban adoptando la costumbre de heredar sus puestos ya sea a sus hijos ilegítimos o a familiares lo que no era justo porque antes se usaban elecciones y aunque enrique quinto al principio apoyó esta práctica eventualmente terminó impulsando una reforma que buscaba eliminar prácticas nepotistas y quería ser él quien eligiera a los obispos pero a la iglesia eso no le gustó para nada así que enrique quinto terminó teniendo un montón de problemas con la iglesia las disputas llegaron a tal grado que aunque en teoría debía ser coronado emperador enrique tuvo que forzar al papa para que lo coronara en el año 1111 aunque matilde se mantuvo nada más como reina pero el ahora emperador enrique quinto también estaba ansioso por tener herederos y decidió que la boda con matilde no se demoraría más de lo necesario así que apenas matilde cumplió 12 años que era la edad que en ese tiempo se pensaba adecuada para que las mujeres se volvieran esposas en enero del año 1114 la boda se celebró en la ciudad de worms las celebraciones fueron tan extravagantes que se dice que nunca una boda antes ni después fue tan costosa entonces matilde se convirtió oficialmente en la consorte de los romanos aunque mantuvo solo el título de reina principalmente porque aunque su esposo era emperador ella debía ser coronada por el papa y como el papa no tenía muy buena relación con enrique quinto pues eso tendría que esperar además de eso la vida de matilde no sería todo lujos y ceremonias días después de su boda el emperador enrique quinto arrestó a su canciller el arzobispo al alberto y a varios otros príncipes alemanes muchos nobles y autoridades religiosas se revelaron de inmediato así que el emperador terminó siendo excomulgado por el papa pascual segundo pero enrique quinto no iba a dejar las cosas así junto a matilde viajó a italia en el año 1115 primero porque tenía que tomar una herencia que le había dejado la condesa de canosa la cual incluía un ducado y muchas tierras después porque quería afianzar su posición en ese momento matilde no sólo era la acompañante de su marido ya tenía un papel muy importante hacía donaciones entrevistaba nobles y era anfitriona de importantes reuniones este viaje se prolongaría por años el papa pascual terminó huyendo cuando enrique y matilda llegaron con su ejército pero de igual forma matilde y enrique forzaron su coronación en la basílica de san pedro aunque muchos nobles incluyendo el papa no la reconocieron de igual forma matilde se consideró a sí misma desde ese momento emperatriz del sacro imperio romano algunos pusieron en duda su derecho a ser llamada emperatriz pero ella amó ese título y lo conservaría el resto de su vida estando en italia matilde enfrentó la muerte de su madre en el año 1118 por la precaria situación del imperio matilde no pudo viajar a inglaterra sobre todo porque con el paso de los años ella se volvió cada vez más participativa en la política y llegó a ser regente en las ausencias de su marido quien pasó prácticamente toda su vida reprimiendo rebeliones matilde además lo apoyó uniéndose a él en varios viajes o en algunas reuniones muy importantes por ejemplo en el año 1119 y estuvo presente cuando su esposo enfocó todos sus esfuerzos en conciliarse con la iglesia y el papa al final ese conflicto nunca se resolvió definitivamente y enrique quinto terminó cediendo mucha de su autoridad por ejemplo finalmente aceptó que no estaba en su poder elegir a los obispos y otras decisiones similares el matrimonio de matilde y enrique fue percibido como sólido no se registran escándalos domésticos y separaciones muy prolongadas pero la pareja no tuvo hijos que sobrevivieran a la infancia curiosamente la gente de su tiempo aseguró que esto se debía a lo malo que había sido enrique quinto contra la iglesia porque se sospechaba que por lo menos ella había tenido un aborto mientras que enrique tuvo por lo menos una hija ilegítima así que claramente ninguno de los dos eran infértiles pero la falta de hijos realmente no era un problema tan grande porque esa monarquía era prácticamente electiva así que a la muerte del emperador sin hijos pues lo único que pasaría es que se elegiría a otro probablemente entre sus parientes a partir del año 1123 la salud de enrique quinto se debilitó por lo que algunos expertos actuales consideran podría haber sido cáncer y finalmente murió el 23 de mayo del año 1125 uno de sus sobrinos menores fue elegido como el siguiente emperador pero enrique quinto había dejado su dinero y sus propiedades a su sobrino mayor federico segundo duque de suavia a quien además le pidió que cuidara de matilde pero matilde que ahora tenía 23 años de inmediato recibió ofertas matrimoniales principalmente de príncipes alemanes sin embargo luego de algunos meses de considerarlas matilde decidió unirse a su padre re inglés que estaba establecido en normandía antes de irse se dio sus propiedades pero conservó sus joyas las que le había regalado su esposo que incluían dos coronas y objetos religiosos que se consideraban casi invaluables y que luego le quisieron pelear pero que ella nunca los devolvió ahora la decisión que tomó matilde de volver a su tierra natal se debió principalmente a que su familia la familia real inglesa atravesaba un completo viacrucis los pongo en contexto en el año 1120 unos cinco años antes sucedió uno de los accidentes más trágicos en la historia de la realeza inglesa el barco blanco que iba de normandía a inglaterra se hundió en él viajaban casi 300 pasajeros y murieron casi todos lo importante o lo impactante es que justo en ese viaje iban miembros de la familia real y muchos nobles el más importante de todos eran william adelaide que eran nada más y nada menos que el heredero a la corona inglesa es decir el hermano de matilde y por ende el único hijo legítimo que había tenido el rey enrique primero de inglaterra los poquísimos sobrevivientes contaron que de hecho william había sido protegido por sus guardias que lo habían llevado a un barco pequeño pero una de las hermanas ilegítimas de william que también viajaba en el barco se estaba ahogando y william al escucharla gritar se lanzó al mar por ella y al final pues terminó ahogándose temiendo que se desatara una guerra a su muerte el rey enrique primero que era viudo decidió tomar una nueva esposa llamada delisa pero pasaron los años pasaron los años y a delisa no le dio hijos al rey lo que volvió la situación desesperante en ese punto enrique primero tenía pocas opciones una el elegir entre sus sobrinos legítimos y en ese punto se pensó que probablemente el candidato más fuerte era esteban que era su sobrino favorito y que tenía una buena relación con los nobles buena educación y buen linaje el rey también consideró a su hijo ilegítimo mayor roberto que tenía experiencia militar que también tenía dinero tierras que también se llevaba bien con la nobleza sin embargo ninguna de esas opciones lo convencieron por completo y cuando supo que su hija viuda matilde vía a casa enrique primero pensó que ella sería la solución perfecta matilde era adulta era legítima era descendiente de los reyes ingleses a través de su madre como les dije al inicio además tenía experiencia en el gobierno porque en alemania ya había sido regente y todo eso y lo más importante es que podría procrear herederos así que cuando matilde finalmente llegó a normandía enrique primero expresó públicamente que de no tener hijos legítimos matilde reinaría después de él si tenemos en cuenta toda la situación y si lo ponemos en un balance esta decisión que tomó el rey enrique realmente parece un buen plan y parece lo justo pero estamos hablando de una época completamente distinta ninguna mujer había reinado inglaterra es verdad que no había una ley que lo prohibiera pero en general los reinos europeos de ese tiempo no aceptaban mujeres como monarcas y esto se debía a que en ese entonces el papel de los monarcas era ir a la guerra conquistar territorios castigar a los traidores mantener a los nobles a raya controlar a la iglesia y garantizar la sucesión y se pensaba que una mujer en el trono sería fácilmente manipulable sería sensible sería débil y básicamente pondría el reino a merced de los invasores así que realmente a nadie le agradó la idea de que matilde fuera considerada la heredera pero enrique primero era muy autoritario y realmente no les preguntó básicamente los forzó a aceptarla y en la navidad del año 1126 a través de un juramento de lealtad hizo que los principales nobles y los terratenientes más importantes juraran que si aceptarían a matilde como su reina pero enrique primero era bastante inteligente y sabía en el fondo que matilde no sería fácilmente aceptada y entonces comenzó a ver las cosas desde otro punto de vista y a planear que ella tuviera hijos legítimos y así pasarle la corona directamente a uno de esos niños que sería su nieto por eso se apresuró a buscarle un nuevo esposo a su hija y ese fue geofredo que era el heredero al condado de anjú geofredo era 11 años menor que matilde y al momento del compromiso él tenía sólo 14 añitos mientras que matilde tenía 25 además de la diferencia de edades geofredo sólo aspiraba a un condado que era un título relativamente bajo sobre todo para matilde que venía de ser emperatriz además tengamos en cuenta como les dije en alemania en ese tiempo las consortes tenían un papel protagónico ella casi había sido co gobernante junto a su esposo a pesar de que era muy joven en anjú las cosas eran muy diferentes ella sería poco más que un accesorio para su esposo así que a ella no le agradó ni el compromiso ni su prometido pero aún así su padre no le dio opciones para enrique primero era muy importante tener una alianza con anjú porque anjú tenía el apoyo de francia y además era un territorio vecino de normandía para enrique era muy importante no tener sus fronteras amenazadas así es que esta alianza se había vuelto algo crucial y sin más opciones matilde finalmente viajó a rouen en mayo de 1127 donde en junio del año siguiente se casó con geofredo quien poco después heredó los títulos de conde de anjú y maine pero matilde se negó a tomar el título de condesa y aunque legítimamente ya no le pertenecía ella continuó firmando sus cartas como emperatriz y hacía que la gente se dirigiera a ella con ese título que ella mantendría el resto de su vida en esa época matilde fue descrita como hermosa y astuta mientras que geofredo fue descrito como pelirrojo alegre encantador un gran guerrero y extremadamente guapo pero igualmente la unión a nivel personal resultó un completo fracaso la pareja tenía personalidades opuestas y peleaban todo el tiempo probablemente no les ayudó la diferencia de edades pero además se dice que matilde lo consideraba inferior y se negaba a obedecerle lo que se supone que debían hacer las esposas en ese tiempo los cronistas aseguraron que como esposa matilde tenía un carácter detestable también señalaron que ya no le había dado hijos a geofredo lo que le tenía muy molesto otros cronistas señalaron que en realidad ellos tenían fuertes temperamentos que pasaban peleando todo el tiempo porque el padre de matilde se negaba a entregarles los castillos que les había prometido cuando se casaron otros historiadores también han argumentado que geofredo era constantemente infiel lo que a matilde le resultaba humillante pero sea cual fuera el motivo de las peleas o tal vez fueron todos la situación entre ellos se volvió tan mala que sólo un año después de la boda geofredo la echó de su corte repudiándola como esposa en respuesta matilde pobremente escoltada viajó de vuelta a la corte de su padre en normandía la mayoría de los nobles tanto en normandía como en inglaterra la culparon a ella por este fracaso pero sorprendentemente al inicio matilde tuvo el apoyo de su padre el rey enrique primero quien sentía que más bien geofredo había actuado de forma inmadura y lo había decepcionado a él y a matilde pero con el paso de los meses el rey le recordó a su hija lo importante que era para ella engendrar hijos además no existía el divorcio en esa época lo más cercano era la anulación que no era algo barato ni sencillo para una mujer como matilde por sí misma habría sido prácticamente imposible obtenerla además el consejo real inglés que tenía autoridad sobre ella porque en teoría ella era la heredera pues terminaron decidiendo que ella debía volver con geofredo y ella sí lo hizo en el año 1131 la relación entre matilde y geofredo se mostró más estable y menos tormentosa aunque no sabemos si a puertas cerradas hubo realmente una reconciliación o no pero de igual forma la pareja no parece haber sido específicamente cercana y amorosos geofredo tuvo varias amantes e hijos ilegítimos sin embargo a partir de que se reconciliaron si se mostraron como un equipo sólido que al final de cuentas pues era lo que eran los matrimonios en la edad media por lo menos los matrimonios de la realeza el afecto la fidelidad y ese tipo de conceptos son conceptos modernos que sí existieron en esa época pero se consideraban como un bono como una excepción a una regla porque realmente lo que importaba era la alianza la dote y poder mantener el estatus y en ese sentido pues esta pareja rápidamente cumplió con su propósito principal porque matilde dio a luz a su primer hijo en marzo del año 1133 el niño naturalmente fue llamado enrique por su abuelo y de inmediato se convirtió en la esperanza de la monarquía inglesa obviamente el rey enrique primero celebró el nacimiento de su nieto por todo lo alto y viajó para conocerlo a este hijo le seguirían dos más geofredo y guillermo lo que garantizaba la sucesión al trono de inglaterra pero irónicamente la relación entre matilde y su padre se volvió cada vez más complicada a los nobles ingleses no les gustaba geofredo y a enrique cada vez le gustaba menos porque primero que nada temía que él quisiera tomar normandía que estaba muy cerca de anjú y después también había desacuerdos muy serios entre enrique y su yerno geofredo porque no estaba muy claro el papel de geofredo algunos alegan que geofredo estaba esperando que el rey enrique muriera para ser cogobernante con matilde otros alegan que en realidad geofredo quería el poder y estaba pensando en reinar en lugar de matilde esa sola posibilidad hizo que muchos nobles estuvieran cada vez más contra geofredo matilde pero también hizo que enrique primero una vez más se negara a entregarles los castillos que les había prometido que eran castillos que estaban ubicados estratégicamente en normandía claro que al hacer esto pues estaba impidiendo que ellos tuvieran más poder que tuvieran una posición más segura lo que realmente a largo plazo fue un arma de doble filo y que irónicamente hizo que matilde y su esposo se unieran porque ellos sabían que el no tener una posición tan fuerte los afectaba y de alguna forma esto hacía que una vez enrique muriera la corona inglesa fuera más complicada de tomar para ellos así que pronto comenzaron a rebelarse de forma más activa contra enrique y todo empeoró por esas fechas porque justamente estalló una rebelión contra el rey enrique en el sur de normandía rápidamente geofredo y matilde se unieron a esa rebelión contra el rey enrique primero se supone que la intención de geofredo y matilde era únicamente reclamar de esos castillos que tanto querían pero pues enrique esto no le hizo nada de gracia y desgraciadamente para matilde en ese momento su padre el rey enrique primero de inglaterra murió inesperadamente de inmediato estalló el caos porque resulta que algunos nobles aseguraron y juraron que en su lecho de muerte el rey enrique primero estaba tan enojado con su hija matilde que la quitó como heredera y nombró como heredero a su sobrino esteban la verdad es que no hay pruebas de que enrique hiciera dicho cambio y ninguna fuente imparcial estuvo presente así que no sabemos realmente si enrique cambió o no su decisión y realmente nunca lo sabremos pero no importa porque el hecho es que estalló el caos que rápidamente se convirtió en una guerra civil conocida en la historia como la anarquía una vez se enteraron de la muerte del rey enrique jofredo y matilde se apoderaron de los castillos en normandía pero al mismo tiempo los varones y nobles ingleses que le habían jurado en varias ocasiones a matilde su lealtad y que habían prometido aceptarla como su reina se negaron a cumplir esos juramentos en su mayoría alegando que habían sido obligados por el rey enrique primero otros sobre todo los clérigos cuestionaron la legitimidad de matilde recordándole a la corte y al pueblo que había una situación muy curiosa con la madre de matilde que yo les voy a platicar dile de escocia siendo una niña había vivido en un convento y había utilizado hábitos religiosos no hay registro de que hubiera tomado los votos y aparentemente nunca lo hizo pero para muchos el usar hábitos de monja y vivir como una era como si ella hubiera tomado los votos obviamente una monja no debía casarse y por eso ellos consideraban que su matrimonio con el rey enrique primero de inglaterra no era legal y por lo tanto matilde sería ilegítima cabe aclarar que en su momento la reina matilde de escocia declaró que nunca había tomado los votos de hecho ella contó que la obligaban a usar ropa de monja pero que ella se la quitaba siempre que podía otras monjas atestiguaron exactamente lo mismo y nadie más cuestionó la legitimidad de su matrimonio mientras ella estaba viva claro que ahora todo era distinto no muchos estaban buscando un pretexto para liberarse de los juramentos y también para no aceptar a matilde como legítima reina y pues bueno al final ya fuera porque la consideraban ilegítima porque era una mujer porque no les agradaba geofredo porque realmente enrique hubiera cambiado su decisión o por lo que fuera casi nadie quiso apoyar el reclamo de matilde vayan y sus medios hermanos pero eso ni siquiera era lo más grave de todo y es que resulta que en cuestión de semanas el primo de matilde esteban que se había movido muy rápido y muy inteligentemente había llegado a londres donde recibió el apoyo de los nobles los clérigos y además el apoyo de la gente así que esteban fue coronado como monarca el 22 de diciembre de ese mismo año cabe aclarar que aunque su legitimidad puede verse cuestionada y realmente lo era y estaba no como que todavía esa duda de que no le pertenece a la corona o si le pertenece a él pues esta situación era algo raro para inglaterra en ese momento los tres monarcas ingleses anteriores habían tenido un gobierno disputado o lo habían iniciado de forma bastante extraña por darles un ejemplo el propio padre de matilde se dice que mató a su hermano para quitarle la corona y también encarceló a otro para quitarle normandía así que no es como que la ascensión al trono fuera algo pacífico en ese momento y desde luego que el caos que seguiría pues no fue una sorpresa para nadie aunque alcanzaría un nivel que hasta entonces inglaterra no había visto ahora eso fue lo que pasó en inglaterra pero normandía que en teoría era un ducado independiente de inglaterra pero que en herencia pertenecía al heredero de enrique tampoco apoyó el reclamo de matilde y terminaron aceptando a esteban como su monarca tilde siguió insistiendo que su reclamo como reina de inglaterra y duquesa de normandía debía ser respetado principalmente lo hizo a través de la diplomacía pero eso no le funcionó incluso el papa inocencio segundo apoyó a esteban y en ese punto sin más opciones matilde tuvo que confiar en las habilidades militares de su esposo quien tomó la pelea en sus manos geofredo invadió normandía a principios del año 1136 inicialmente esteban intentó negociar con él pero geofredo atacaba y atacaba así que esteban finalmente le respondió con una campaña militar que la verdad no fue nada exitosa prácticamente geofredo estaba a punto de quedarse con normandía sin embargo prefirió aceptar una compensación económica de parte de esteban y se retiró no sabemos cómo tomó eso matilde pero no debió de hacerla feliz que su marido la alejara más del trono y sólo por dinero pero ella no tenía experiencia militar ni un ejército leal a ella así que no tuvo otro remedio que seguir insistiendo en forjarse aliados en enviar cartas y ese tipo de cosas afortunadamente para matilde esteban no estaba gozando de un reinado muy exitoso como siempre ocurría con los nuevos monarcas en esa época a esteban de inmediato lo invadieron los escoceses los galeses y hasta los franceses y esteban no logró derrotarlos de forma definitiva por lo menos no de inmediato así que más bien terminó negociando lo que para la época pues era sinónimo de debilidad además entró en desacuerdo con ciertos nobles y varones así que gracias a eso matilde fue ganando algunos aliados el más importante de todos su medio hermano bastardo roberto de gloucester que a pesar de ser ilegítimo era muy rico y tenía un montón de propiedades y un gran ejército prácticamente era el noble más poderoso de inglaterra y además de todo era bastante bueno militarmente hablando y hay que decir que aunque dudó un poco al inicio una vez le dio su apoyo matilde fue completo y absoluto y en el año 1138 inició importantes rebeliones para poner a su hermana en el trono aprovechando eso geofredo invadió de nuevo normandía y terminó quedándose con la mayor parte del ducado en ese punto la verdad es que matilde ya estaba decepcionada de que en inglaterra pues no la apoyaran demasiado así que básicamente fue su hermano roberto quien la tuvo que convencer de invadir inglaterra lo cual pasó a finales del verano del año 1139 apoyada por la que había sido la segunda esposa de su padre la reina viuda adelisa matilde pudo llegar a inglaterra donde recibió refugio de adelisa el que matilde hubiera podido adentrarse en inglaterra ya fue una victoria para ella porque se supone que esteban había asegurado los puertos había asegurado las fronteras así que para matilde pues esto se sintió como una verdadera victoria pero aunque muchos nobles cambiaron de bando y comenzaron a apoyarla y además su hermano roberto tomó importantes territorios esteban terminó dándose cuenta que matilde estaba en su terreno y fue a sitiar el castillo donde estaba adelisa temiendo por su vida terminó entregando a matilde con esteban pero por alguna razón que no conocemos esteban le permitió a matilde marcharse sin problemas esto puede parecernos poca cosa pero no lo era consideremos que matilde era su rival al trono que prácticamente o en teoría había invadido un reino así que como mínimo matilde hubiera podido ser arrestada y hasta ejecutada pero no la verdad es que la dejó ir sin ningún problema de hecho hasta le permitió llevarse a sus escoltas y todo algunos cronistas aseguran que esto fue por caballerosidad porque realmente esteban se había mostrado como un hombre pues tal vez demasiado noble sobre todo con las mujeres pero otros cronistas consideran que en realidad matilde no era una gran amenaza para él más bien la amenaza era su hermano roberto que era el que de verdad le estaba dando problemas así que esteban no quise desperdiciar sus recursos y prefirió dejarla ir para irse a perseguir a roberto pero bueno sea por lo que fuera el punto es que esta invasión que intentó matilde terminó quedándose en nada pero ella se pudo quedar en inglaterra y los años que siguieron fueron unir y venir de cambios de bando por parte de nobles robar y recuperar territorios por parte de roberto batallas entre los partidarios esteban y los de matilde intentos de negociaciones de paz pero no llegó la victoria definitiva para matilde esteban en teoría nunca dejó de ser rey de inglaterra aún cuando lo abandonaron importantes aliados es más ni cuando fue capturado brevemente por matilde en el año 1141 en ese momento su esposo geofredo de inmediato la nombró dama de los ingleses aunque el título no fue plenamente reconocido y fue justo en ese momento cuando esteban estaba encarcelado que matilde prácticamente tuvo la corona a su alcance porque justo se alinearon muchas cosas no sólo ya los nobles más importantes la apoyaban sino que pasó algo muy curioso y es que la iglesia que estaba controlada por el hermano de esteban se ofreció a reconocerla a ella y ella pues ya estaba preparando su coronación y todo pero resulta que en londres y en general el público no la apoyó esto según los cronistas se debió a que matilde actuó con demasiada rudeza y arrogancia como había hecho su padre que no había sido un rey muy amado pero sea autoritario el problema es que para sus contemporáneos las mujeres debían mostrar gentileza amabilidad piedad dulzura y como ella no mostró esas cosas la mayor parte del pueblo la rechazó mientras que con el pasar de los días cada vez más nobles se mostraron dudosos así que finalmente matilde y sus seguidores más cercanos huyeron antes de que la ciudad los capturara en ese punto la verdad es que esteban le quedaban pocos aliados hasta sus hermanos lo habían traicionado pero pues resulta que su esposa mouth negoció su liberación y levantó varias revueltas incrementando el apoyo popular esteban finalmente esteban fue liberado y coronado de nuevo matilde fue sitiada en diferentes castillos que ella junto a sus seguidores enfrentaron la presión de esteban sin embargo matilde resistió y pasó años huyendo en inglaterra mientras tanto su esposo georredo consiguió conquistar normandía de forma definitiva y fue reconocido duque en el año 1144 haciendo de matilde oficialmente la duquesa de normandía con esto geofredo había dado un golpe durísimo a esteban que fue porcibido como un rey débil incapaz de mantener su territorio pero aún así se mantuvo como rey de inglaterra sin embargo los tres años que siguieron fueron sólo batallas absurdas sin resultados definitivos ni importantes y matilde comenzó a perder aliados que morían incluyendo al más importante de todos su hermano roberto de gloucester otros aliados de ella abandonaron la lucha y firmaron acuerdos de paz con esteban de modo individual así que la lucha de matilde prácticamente llegó a un punto muerto pero recordemos que ya habían pasado años y entonces enrique el hijo mayor de matilde y geofredo que ya era un adolescente tomó la pelea como suya y se volvió protagonista se movió a inglaterra para apoyar a su madre y en el año 1147 contrató algunos mercenarios para crear una batalla pero resulta que aunque había sido educado para gobernar era demasiado impulsivo y no tenía ni apoyo de los nobles ni dinero para pagarle a sus mercenarios matilde en ese punto no tenía esperanzas de ganar inglaterra y le negó la ayuda económica a su hijo así que enrique terminó varado en inglaterra pero sorprendentemente esteban lo ayudó a pagar sus deudas y a marcharse pacíficamente otra vez esto no era cualquier cosa porque enrique había invadido un reino y podía ser capturado con esto esteban habría podido neutralizar la amenaza porque pues enrique era para muchos la esperanza de la monarquía sin embargo de nuevo no sabemos por qué esteban lo dejó ir y sobre todo porque se portó también pagándole las deudas porque realmente no ganó nada así que nuevamente para los cronistas pues esto fue un signo de la amabilidad de esteban lo que sin embargo todos vieron como debilidad pero aún la debilidad de esteban y sus muchos trastapies en el gobierno no fueron suficientes para hacerlo perder la corona y matilde estaba exhausta había pasado casi 15 años peleando por una corona que se veía más distante que nunca no tenía apoyo de la iglesia el castillo donde había establecido su corte estaba siendo reclamado por su legítimo dueño los recursos económicos pues no eran tan grandes como ella quería y ya no tenía un hombre poderoso como su hermano que peleara por ella así que se retiró de la pelea y se en normandía donde se reunió con su esposo y sus hijos estableció su corte en ruin y desde entonces se dedicó a la administración de normandía que la verdad tampoco era poca cosa era un ducado muy grande y muy importante pero matilde no se había olvidado de inglaterra por completo si bajo los brazos pero se enfocó en armar un plan que garantizará que su hijo enrique obtendría la corona inglesa enrique preparó una nueva invasión esta vez con el apoyo de su madre y padre sobre todo de su padre geofredo que la verdad es que se encargó de la parte diplomática para que enrique fuera reconocido como el legítimo heredero al trono para eso envió bispos a roma en el año 1148 y gracias a este movimiento la balanza religiosa se inclinó a favor de enrique además matilde geofredo también consiguieron que el rey francés luís séptimo apoyar enrique como heredero al trono pero geofredo murió inesperadamente en el año 1151 lo que fue un golpe muy duro para enrique a nivel personal y también a nivel diplomático sin embargo por otro lado recibió todas las tierras que habían sido de su padre y sus títulos lo que hizo de enrique uno de los nobles más importantes de europa encima en el año 1152 se casó con leonor de aquitania una de las mujeres más influyentes ricas poderosas de europa quien hizo de enrique conde de aquitania la pareja rápidamente tuvo hijos por lo que la posición de enrique se volvió sólida con este nuevo estatus volvió a inglaterra en el año 1153 muchos nobles y clérigos lo apoyaron pero antes de que estallara una batalla de verdad se acordó una tregua con la iglesia mediando enrique reconoció esteban como rey legítimo de inglaterra pero se convirtió en su hijo adoptivo y su heredero cabe aclarar que esteban si tenía hijos legítimos pero no quería pelear y su hijo mayor ya había muerto sabía que sus otros hijos pues no podrían imponer su reclamo sobre el de enrique principalmente porque en ese punto enrique ya tenía todo el apoyo así que esteban no quería que su legado fuera otra guerra civil y se resignó muriendo al año siguiente entonces enrique asumió el trono de inglaterra como enrique segundo no tuvo ningún problema en asumirlo y su coronación se hizo con gran pompa se utilizó la corona más grande usada por inglaterra que era una de las dos coronas imperiales que matilde había traído de alemania la coronación de enrique segundo no sólo fue la culminación de una vida de lucha para matilde pero además su hijo se convirtió en el gobernante definitivo de normandía cediéndole a su madre las tareas del gobierno matilde nunca eclipsó la posición de su nuera leonor de aquitania como reina consorte de inglaterra pero si participó en el gobierno pues durante sus primeros años de reinado enrique segundo y su madre matilde firmaban los documentos oficiales en conjunto demostrando así que matilde también gobernaba además ella se volvió la consejera más importante de su hijo aunque estaban en territorios distintos él en inglaterra y ella en normandía matilde también fue una figura diplomática muy importante usualmente los gobernantes extranjeros se acercaban a ella para que mediara entre su hijo y ellos lo que matilde hizo con bastante éxito sin embargo conforme matilde se volvía mayor se dedicó menos a las tareas del gobierno y más a cuestiones familiares y religiosas aunque los cronistas aseguran que todavía era muy feroz matilde nunca volvió a casarse y murió el 10 de septiembre del año 1167 en ren a los 65 años el resto de sus riquezas fueron entregadas a la iglesia y pues nada chicos y chicas ese es el resumen aunque ustedes no lo crean de la biografía de matilde la dama de los ingleses también conocida como emperatriz matilde una variación de su nombre que de hecho se utiliza también es mouth pero pues realmente el título que ella nunca abandona es el de emperatriz así es que también es conocida por ese título nunca se quiso conocer como condesa ni tampoco mucho como duquesa prefirió ser más emperatriz digo era un título más alto entonces se entiende pero pues realmente su vida fue una vida de lucha a partir de los 23 años que ella regresa siendo viuda y entonces pues ella prácticamente lucha toda su vida digo afortunadamente para ella al final consigue el triunfo de que su hijo reina inglaterra que al final de cuentas pues era el plan original del rey enrique primero hay quienes aseguran que él nunca concibió a matilde en el trono sino que su idea pues no era morir rápido sino era vivir más tiempo darle tiempo a su nieto de que creciera y poder repasar ahí la corona pero bueno al final de cuentas pues las cosas nunca salen como se planean y pues estalló la anarquía que yo aquí se las resumí muchísimo pero fueron un montón de batallas pero pues bueno al final de cuentas pues por un lado esteban pudo reinar aunque su reinado pues se considera entre los reinados más débiles él es considerado un rey muy débil principalmente porque no pudo mantener a las amenazas afuera o sea terminaba negociando con ellos que no era lo óptimo y también por estas acciones que de repente tenía no de dejar ir a sus enemigos o de ser como muy benévolo que para nosotros es como algo muy noble y algo muy honorable pero en esa época pues no fue visto así y entonces al final su reinado pues se considera un reinado muy torpe que no deja un gran legado en comparación o como pues si se puede pensar que lo dejó enrique segundo si ustedes ya conocen la historia pues saben que tampoco terminó muy bien no termina traicionándolo leonor de aquitania a sus hijos se le rebelan él termina muriendo pues solo y empobrecido entonces pero bueno al final de cuentas el pasa décadas construyendo un imperio muy interesante también gracias a su esposa leonor de aquitania que pues su hijo menor john nieto de matilde termina prácticamente despedazando y regalando pero bueno esa es otra historia y pues realmente el coraje de matilde es muy admirable porque yo aquí se los resumo pero ella hizo un montón de cosas no ella intentó desde donde pudo a enviar cartas reunirse con nobles jalar aliados convencer y hacer todo lo que estaba en su poder de repente yo creo que para ella debió ser muy frustrante el tener que confiar en geofredo que si bien parece que al final pues se unen y mantienen el matrimonio a flote pues geofredo tenía otros objetivos para él era quedarse con normandía que lo consiguió pero él realmente no puso su corazón en inglaterra él no le interesaba no aún cuando era la corona de su esposa pues nunca le interesó él nunca fue por eso más bien quien se cargó quien se encargó de esa lucha fue el hermano de matilde que pues muere no cuando justo la lucha estaba en el mejor momento pero bueno chicos y chicas eso es todo de mi parte yo espero que les haya gustado el vídeo y muchísimas gracias